Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video, bienvenidas para todas las chicas que siempre están al pendiente de cuando estamos subiendo un nuevo video y si eres nuevo en el canal pues igual manera bienvenida te invito a que si eres nueva te suscribas y actives la campanita notificaciones para recibir mensajitos cada que estamos subiendo un video en este caso estoy complaciendo a alguien que me preguntó cómo ponía las formas esculturales pues aquí estoy trabajando con la forma de gc como estaban viendo di un pequeño movimiento que hizo que mi forma tomara ese curvatura o se moldeara de una forma más redonda para que me permita poner la forma y marcar un poquito de la curvatura c en este caso voy a marcar la curvatura de forma natural con la forma no voy a estar utilizando ningún tipo de pinza ni nada por el estilo como están viendo pues coloque mis formas estoy apretando bien por la parte de abajo tenemos que lograr que coincidan siempre las pestañitas para que nuestra forma embone de la manera correcta hacemos la presión y en este caso no estoy cerrando hasta punta deje un poco abierta la punta para que me quede bien marcar la curvatura c en mí en mi uña estoy trabajando chicas en técnicas culturales como están viendo pero voy a tratar de hacer una técnica diferente yo también me llevo viendo vídeos tutoriales y todo me llevo pues desalqueando a las personas que me gusta en el mundo de las uñas y hay una chica en especial que ella está en florida creo en eeuu tyri nieves ella aplica uñas super de mi estilo como me gustan brillos cristales todo ese tipo de buchonada pues ella me gusta mucho verla inspirarme en su trabajo y ella trabaja de esta manera las las uñas esculturales lo que está haciendo o lo que estoy haciendo yo en este caso es eso voy a trabajar de hacer una base chicas en acrílico cristal una base super delgada que va a tener la función de como si esto fuera mi tip esta voy a trabajar sobre la base de de acrílico cristal y voy a hacer el diseño lo que estoy haciendo en este caso pues estoy haciendo la base super delgada con acrílico cristal monómero cristal estoy utilizando un pincel kolinsky número 10 es original de cibi nails y ahí están viendo que está super delgada refuerzo un poquito nada más en área de tensión para que no voy a pasar ningún incidente en lo que yo hago mi diseño le voy a dar el tiempo de secado y posterior voy a remarcar un poquito la forma estas uñas vinieron siendo número 5 y posterior a ello pues voy a empezar con mi diseño vamos a trabajar un diseño con ala de ángel y vamos a trabajar con unas mezclas en este caso de un acrílico en este caso un rosita como muy traslúcido que voy a estar utilizando ahí están viendo la base de mis uñas ya les dio un pequeño limado pero lo que estoy quiero que vean en este caso como con la forma se marcó la curvatura se de manera natural eso es lo que me gusta marcar a mí la curvatura en ese nada más a mí no me gusta pues marcar la curvatura muy muy marcado no me gusta realmente están viendo ahí la forma de en esta base y si la pueden ver un poquito chuequita o algo pues sí sí quedó chiquita pero ya con el diseño y al final del limado pues voy a tratar de dejarlo como a mí me gusta estoy aplicando chicas un poquito de ala de ángel y le estoy aplicando con el mismo monómero cristal pongo un toquecito de acrílico adhiero un poquito de ala de ángel me gusta mucho la ala de ángel pero realmente es un material muy difícil de colocar y pues no me acordaba porque no me gustaba tanto aquí lo recordé cuando lo estaba poniendo pero como van a ver me voy a ayudar de una pequeña bolsita en este caso como están viendo chicas aquí lo que estoy agregando es el ala de ángel y con esta bolsa de un tip o en este caso con cualquier tipo de bolsa debemos esperar el paso a que nuestro acrílico empiece a secar o a polimerizar no por completo debe tener una consistencia más o menos tres cuartos de seco para el momento de poner nuestra bolsa pues nuestra bolsa no haga que 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 se pegue a nuestra uña solamente me sirvió la bolsa para aplanar la decoración y ya que la planeé estoy haciendo como un tipo difuminado este tono que estoy utilizando lo hice yo agregué acrílico rosa cristal puse también un poco del cover almond y le agregué un poquito de rosa pastel muy poquito ya revolví y así lo voy a estar utilizando es un color como muy traslúcido un poquito rosadito y me gustó buscaba ese efecto no sé cómo explicarles que yo quería que se notara un poquito lo rosado solamente en la luneta de la uña natural pero yo quería que la parte de la punta y todo lo que del ala de ángel quedara un poquito cristal y pues así quedó ahí van a estar viendo posteriormente a ello encapsulo y ya con este acrílico cristal si doy bien el grosor suficiente para nuestra uña como les dije la parte de abajo suele como la base o el tip a de cuenta y esa base a mí me gusta trabajar las chicas porque en este caso mis clientes son clientas que siempre me están pidiendo acrílico de color y realmente de manera personal se los he dejado en claro que a mí me gusta más trabajar con acrílico de color que con gel semi permanente y pues aquí es lo que estoy haciendo voy a agregar este diseño en dos dedos solamente en el dedo anular y en el dedo medio no voy a estar poniendo ala de ángel voy a estar haciendo un diseño con gel voy a tratar de complacerlas también porque me estaban diciendo que les enseñara a hacer un poquito de mano alzada y les fui muy sincero que cualquier cosa no puedan pedir menos mano alzada porque tengo un pulso maraquero pero pues no hay nada que uno no pueda hacer de igual manera voy a estar haciendo el efecto de baby boomer en este caso cristal pero en estas uñas como les dije media y anular y las voy a estar dejando así quiero que tenga que se note el color rosa en la parte de la cutícula pero que el resto de mi tip se note como difuminado en la parte media el rosa y ya en la punta que se note solamente cristal pues eso es lo que voy a estar haciendo y en estos dedos vamos a hacer un diseño de unos ojitos no me acuerdo cuál es el nombre de los ojitos que me dijeron alguien me comentó cómo se llamaban los ojitos turcos me dijeron que se llamaban si es así pues déjenme en un comentario si no es así pues disculpen ya les he dicho que muchas de las veces hago las técnicas porque las veo porque se me ocurre o por cierta cosa y como les he dejado siempre en claro es la manera de trabajar mía personal no es la manera correcta cada quien trabaja a su manera y pues es muy respetable la manera de trabajar de cada quien chicas recuerden seguirme en mis redes sociales me pueden encontrar en facebook como andrés mesa y me pueden encontrar en mi instagram como andrés mesa nails aquí en la cajita de descripciones ya saben que van a estar los datos para que al final traten de seguirme bien muchas cosas nuevas en camino vienen novedades nuevas dijo mi amigo en forma de cura esperamos que cuando todo esté ya claro y apto darle la noticia de nuevas cosas que vienen nuevos proyectos ya somos tres mil seguidores chicas que emoción realmente mi canal tiene meses muy pocos meses de creación y cada vez somos más personas que nos estamos uniendo les agradezco mucho también por todos los mensajitos que me hacen llegar a mis redes sociales por eso les digo que me sigan porque a través de las redes sociales es donde yo tengo un poquito más de contacto con ustedes de igual manera cada vez que me dejan un comentario en estos vídeos que voy subiendo siempre trato de darle solución o de ayudarlas con todas sus dudas más de alguna me ha mandado mensaje y saben que trato de ayudarlas y de asesorarlas en todas sus dudas y pues lo hago con mucho gusto ya les les he dicho siempre eso chicas Vamos a aprovechar el momento para mandarles Un saludo a todas las chicas que me escriben Por mis redes, las chicas que han estado Comentando aquí, un saludo para Talita Kumi, Ixayda Quintero Verónica Ontiveros Nails Saludos para Nails Bates Lisa Marianali Contreras Rosy Cuevas, todas las chicas que Siempre me dejan su comentario, pues un saludo Para todas ustedes, saludos Para Liliana García, que ella siempre me está viendo Aquí, Alice Caño Saludo para todas ustedes, chicas Todas las que me mandan mensajitos Que la salude, a veces son muchas Pero trato de complacerla, saludos También para Ofelia Solazar, nueva suscriptora Qué bueno que se sigan suscribiendo Y que cada vez sean más personas A las que les guste Lo que hacemos, con mucho cariño Para todas ustedes Chicas, hay muchas chicas que me han estado mandando mensaje Muchas chicas que se están especializando En uñas cultural Yo sí domino la técnica, sí la trabajo Pero realmente donde yo vivo La gente no sabe mucho De las diferentes técnicas Ellas son de ponme uñas Y ya ellas no saben El proceso Ni lo que conlleva la diferencia Entre una uña de tip Y una uña escultural Pero para las clientas que sí lo saben Pues trato de De complacerlas Aquí chicas vamos a hacer un diseñito Con geles Estoy utilizando geles Estos son de tres pasos Y lo que estoy haciendo Que con una tarjetita O en cualquier base Voy a estar colocando perlitas Como están viendo Y voy a matizar Entre un tono azul oscuro Azul más claro Y un poquito de blanco Las voy a estar colocando Las perlas Una seguida Atrás de la otra Y me voy a ayudar En este caso De un pincel Para gel O un pincel Que esté como En efecto palita Como están viendo La voy a recoger Miren Voy a recogerla De manera directa Y así Voy a hacer Que mis colores Se intercalen Aquí están viendo Las estoy poniendo Las estoy esparciendo Un poquito Tratando que se difumine Este efecto Lo he estado mucho Viendo mucho En redes sociales Y es como un efecto Pues en un marmoleado Pero lo están haciendo En esta técnica Como de barridito No sé cuál sería La técnica correcta Pero sí Sí está muy padre La verdad Traté de Acercarme Lo más posible A mí A mi diseño Original Y pues aquí Lo estoy haciendo De igual manera Con un punterito Me estoy ayudando Para hacer unos Pequeños círculos Y los voy a estar Metiendo a curar Cada color Se mete a curar Chicas Estoy tratando De hacer unos ojitos Después me voy a ayudar De gel painting En este caso Blanco y negro Para hacer Pues la parte Céntrica del ojo Y Esto Es un pequeño Intento de dibujar No soy el mejor Dibujando Ni nada Pero trato de salir De mi zona De confort Y hacer técnicas Diferentes Para que cada vez Pues tengamos Un poquito más De variedad Me gusta mucho Me agrada mucho Que me comenten aquí De donde me están viendo Escríbame aquí De donde me ven De donde nos estamos viendo Y voy a tratar De interactuar con ustedes De igual manera Si tienen alguna petición O quieren aprender Cositas nuevas Hágamelo en llegar Tengo peticiones ahorita Ya cumplí la petición De cómo hacer Uñas esculturales Y había videos Pero querían que Vieran La manera de colocar Las formas Y ya cumplí También tengo pendiente Una chica que quiere Que le haga un diseñamiento Con tintas de alcohol Y voy a tratar A su momento De complacerlas también Pues si chicas Hay mucha variedad De materiales Y mucha variedad De cosas Que tal vez Algunos tengamos a la mano Algunos no Pero recuerden que La imaginación Es echarla a volar Y de Si no tenemos Un material Reemplazarlo El chiste es Hacer cosas Muy Muy padres Al Al Marmoleado Le voy a agregar Unos estrellitos De foil dorado Y sería todo Este diseño El diseño Va a revivir Ahorita que le pongamos Nuestro gel Recuerden que trabajo Con el gel De Glam De Fantasy Me gusta La calidad De su producto La espesura Es muy buena El precio Es muy bueno El brillo Es muy bueno Todo es muy bueno Les recomiendo Realmente lo que a mi Me funciona Ya lo saben ustedes Aquí vamos a empezar A colocar nuestro gel Y ya ven como Revive El ala de ángel También voy a pasar La brochita Por abajo Para que Se note un poquito Más Transparente Aún Todavía más Y pues ese va a ser El diseño Chicas Saludos Para todas Bendiciones Espero que les guste Si les gusta Ayúdenme a compartir Mi canal Ayúdenme a compartir Este video Denle me gusta Al video Espero sus comentarios Interactuemos De donde nos estamos Viendo Y pues ya saben Seguirme en mis redes sociales Ayúdenme a compartir Para cada vez Seguir creciendo más Se me cuidan Chicas Estamos al pendiente Vayan a mis redes sociales Y síganme En cualquier duda O comentario Ya saben Háganmelas llegar Y con mucho gusto Trato de Ayudarlas También Todas las chicas Que me han estado Mandando mensaje Sobre el curso online Si va a estar disponible Otras dos semanas Más o menos Y es un curso Mixto Les he dicho Aplicamos O tratamos Todo tipo En perfeccionamiento En tip En hojas cultural Y en decoraciones Se ve todo En un solo curso Quien tenga Dudas O algo Sobre los cursos Pues aquí está La información De mis redes sociales Y me contactan Se me cuidan Chicas Saludos Y bendiciones Para todas Si recrean Este diseño O cualquiera De mis diseños Háganme llegar Sus diseñitos La manera De hacerlos Me encanta Ver que Realmente Les gusta Lo que hago Y que lo hagan Para ustedes Se me cuidan Chicas Y estamos Pendientes Para cualquier Otro Vídeo 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 ¡Gracias!